Después de la expectación del primer día, toda serie baja en su segundo capítulo. Así le ha sucedido al nuevo serial de la 1DTV, Mercado Central, que tras sobrepasar la barrera del millón de espectadores en su estreno el lunes ha tenido un pequeño bajón en su segunda emisión. Según datos de Cantar publicados por las consultoras de audiencias en Twitter, la nueva ficción diagonal ha pasado de anotar un 8,9% de cuota de pantalla y un millón tres mil espectadores el lunes a un 8,3% de cuota y 897 mil espectadores. Por su parte, Servir y Proteger se ha recuperado de la caída sufrida por su cambio de horario ahora va de 5 y 30 de la tarde a 6 y 30 de la tarde y ha pasado de un 9% y 894 mil espectadores a un 10,5% y 994 mil espectadores. Por su parte, Acacias 38, que ahora se emite de 6 y 30 de la tarde a 7 y 30 de la tarde horas, ha mejorado en cuota de pantalla pero ha perdido espectadores. La ficción de Boomerang ha pasado del 7,7% y 665 mil espectadores del lunes a un 8% y 659 mil espectadores este martes. También ha perdido fuerza España directo, que ha pasado del 6,9% y 607 mil espectadores del lunes a un 5,6% y 486 mil espectadores el martes. Mientras, aquí la Tierra ha pasado de un 10,9% y 1 millón 273 mil espectadores a un 9,9% y 1 millón 108 mil espectadores. Sea como fuere, la cadena pública ha conseguido mejorar su dato en la franja de tarde, de 17 a 8 y 30 de la tarde horas, pasando de un 7,9% el lunes a un 8,1% el martes. Hace una semana, además, está aún más por debajo con un 7,3%. Hace una semana, además, está aún más por debajo con conectados con alternativa.